Hola, ¿qué tal? Como cada día es un gusto saludarle y darle la bienvenida al resumen informativo de El Dictamen. Personal de la Secretaría de Marina Armada de México aseguró en la zona centro de Veracruz al menos 80.000 litros de combustible, 58 unidades con reporte de robo y mercancía robada. Los hechos ocurrieron en el rancho El Faisán, ubicado sobre la carretera Federal Córdoba-Veracruz, a la altura del municipio de Cuitlahuac. Reportes policíacos informan que se suscitó un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y la Policía Federal a la altura de Corral Falso. Los delincuentes escaparon. Autoridades informaron cierre de vialidad en la carretera Federal Jalapa-Veracruz, a la altura del kilómetro 19 por operativo de las Fuerzas Federales y Estatales. Tras la identificación de las cinco víctimas que cobró el atentado en el bar Uperrot, en la zona turística de Playa del Carmen, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que dos eran mexicanos y originarios de Veracruz. Rafael Antonio Peñalosa Vega, de 28 años de edad, originario de San Marcos de León, Jico, y Giovanni Francisco Ruiz Murillo, de la ciudad de Veracruz. Miguel Ángel Llunes, gobernador de Veracruz, reveló que durante la administración de Javier Duarte, el sector salud de la entidad aplicó quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer y detalló que los niños solo recibían dosis de agua destilada en lugar de medicamento prescrito para combatir la enfermedad. Ante este tema, el exsecretario de Salud, Antonio Nemidiv, indicó que existen casos mucho más graves en el sector salud que el de los medicamentos falsos para enfermos de cáncer. Dijo que también se dieron pruebas falsas de VIH y SIDA, lo que ya ha denunciado con anterioridad. Antes de que inicie el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Acción Nacional, Francisco Gutiérrez de Velasco, tramitará su licencia al cargo, con la finalidad de analizar si buscará la candidatura a la Alcaldía de Veracruz. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde confirmaron su voluntad de participar en coalición en el proceso electoral para la renovación de las 212 alcaldías, aseguró la delegada nacional del tricolor en Veracruz, Lorena Martínez Rodríguez. El secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo un llamado a la Unidad Nacional para enfrentar los retos actuales que la sociedad, gobierno y fuerzas armadas hagan un solo frente. Lo anterior fue expresado durante la entrega de menciones honoríficas a 52 unidades del Ejército, Fuerza y Armada de México por su destacada labor en actividades contra el narcotráfico en el año 2016. General Motors anunció una inversión por mil millones de dólares en sus plantas en Estados Unidos, con lo cual se crearán y retendrán un total de 1.500 puestos de trabajo. Esa inversión comprende el traslado de la producción de ejes para la nueva generación de camionetas pick-up que se hacían en México hacia Michelin. Al menos 52 personas murieron y otras 120 resultaron heridas durante un bombardeo aéreo del Ejército de Nigeria en un campamento de refugiados de la localidad de Ram, en el norte del país. El líder ruso Vladimir Putin se manifestó a favor del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, al denunciar los intentos de deslegitimar su convincente victoria electoral a pocos días de la investidura. La autora de Las Yeguas Enfocadas y otros libros, Guadalupe Loaesa, visitó el dictamen, donde se refirió a varios temas, entre ellos políticos, donde expresó que Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, le provoca miedo. Pues mire, me da miedo López Obrador. Estoy despierendo lo de Venezuela, ¿no? Sí, me da miedo lo de Maduro, bueno, está lo de Maduro, exactamente, claro. Venezuela y lo de Chávez primero, yo recuerdo. No, y Graco Ramírez parece ser que le dijo a Dimpita, fue Graco Ramírez con Dimpah ayer, allá a Laredo, de Bolaredo, y que le dijo López Obrador es igualito a Trump. ¿Qué le dijo? A Trump. A Trump, que es igualito a Trump. A Trump. A Trump, que de plano, igual de necio, igual de hablador, que no respeta nada. A mí me da miedo. Los baby boomers, personas que nacieron entre 1945 y 1965, tienen cinco veces más posibilidades de padecer hepatitis C, pues pudieron contraer la enfermedad en las décadas de los 70 y 80 a través del contacto con sangre contaminada y productos no esterilizados, según el Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en el dictamen.mx, así como en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.